Muy buenas tardes mis queridos amigos suscriptores, bueno nos encontramos aquí nuevamente con un nuevo video, gracias por estarnos acompañando Bueno, estamos ubicados ahorita en carretera La Echadura, pues que nos conduce de Sondonate hacia La Echadura, pasando por el pueblo de Carasucia Gracias por estar con este video, pues nosotros hoy queremos mostrarles un poquitito de la gente que trabaja aquí a diario Para ganarse el sustento, pues como ustedes antes en algunos videos pudieron ver, pues a esa muchacha señora emprendedora, pues que se gana la vida de vender tortillas Pues hoy queremos platicar un poquito con ella, pues Juan Gabriel me acompañara allí en cámara también, así que allí tenemos a Juan Gabriel Claro que sí, aquí me tiene enfrente cámara ahorita Enfrente cámara yo le digo allí, me tienen detrás de cámara Enfrente cámara, sí Exactamente Allí al canal de los amigos suscriptores que, bueno veníamos allí de hacer un mandadito con Juan Gabriel y nos encontramos Vimos a una persona muy conocida Muy conocida y querida por los amigos suscriptores también Que ya sé que algunos la van a conocer, pues la verdad es el nombre No sé si me olvidaba A mí igual se me olvidaba el nombre de ella A mí me olvidaba el nombre, pero vamos a platicar un poquito con ella, pues A ver cómo es la rutina diaria de ella, porque en unos videos anteriores nomás los comentaba ella Que vendía tortillas, pues, pero no sabíamos nosotros en qué puesto de tortillas Así es Vamos a descubrir donde Mero es ella, vende las tortillas ¿Qué tal? ¿Cómo le ha estado? Se sentimos que bien, gracias a Dios, siempre aquí, luchando en el trabajo Eso es lo bueno, echando las tortillas Buenas tardes Ya terminando o iniciando Bueno, pues ahorita la venimos a visitar Usted creo que ya nos conoce Usted ya ha salido en unos videos anteriores Pues hoy estamos aquí en su negocio, podemos decir Nomás nos había comentado usted que tenía el puesto de tortillas Pero no, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de venir hasta aquí Sí, así es ¿Aquí a dónde viene usted todos los días? Sí, en el café, en el café, en el café, en el café, en el café Todos los días Todos los días ¿Se viene desde temprano? Desde las nueve, nueve y media ya estamos aquí Bueno, esta es la gente trabajadora de aquí, de El Salvador Y pues quisiera que nos regalaran su nombre allí para... ¿Cómo se llama Morita Ortega? Ah, Ortega, bueno, quizá mi familia es niña porque... Salió, salió el mismo apellido, yo soy Ángel Alberto Ortega y ella... Pero tal vez son de otros Ortega o son de los mismos Pues la verdad no sé Están en la propia raza, como dijo aquel bicho ¿Cómo se llama Morita Ortega? ¿Cómo se llama Morita Ortega? Sí Vaya, entonces ella es mi abuela Como bueno Para que vean amigos suscriptores, pues que salimos hasta parientes con Doña Ana creo que me dijo Pues... Yo creo que a Don Ramón no se le imaginaba que tenía familia Nadie me imaginaba que venimos saliendo hasta aquí Mi abuela Lipa pues era la mamá de mi papi, él es Miguel Ángel Ortega Ella, la tía Lipa, es hermana con mi abuelita Ah, bueno, entonces usted es familia de tío Alfonso Sí Ah, bueno Ah, pues familia mía todavía, poquito pero sale aún Sí Sí Sin querer pero no teníamos a buscar Mi papá, él se llamaba Alfonso Alredondo Ah, bueno Este... Bien curioso porque no tenía... Yo le venía comentando a él que no sabía el nombre completo Es casualidad que vaya a tener familia... Es familia de Don Ramón Ni se lo esperaba pero tiene familia acá La verdad sí no me lo esperaba Aquí tiene también a sus pequeños también Y tengo a mis hijos también Ellos son los que colaboran Ellos le ayudan con jalar la leña Sí Salimos a buscar la leña Ellos me ayudan a despachar A ir a dejar los encargos de tortillas Y ahí vamos Todos los días viene aquí Todos los días aquí pasamos siempre A esta hora cualquier... Siempre está aquí, hasta qué hora puedes encontrar aquí Depende de cómo esté la venta Porque si a veces terminamos temprano Pues a veces a la una Ni que ya no estamos aquí Depende de cómo esté la... Ah, sí Depende de cómo esté la... Ah, sí Pero yo imagino que aquí ya tiene clientes Porque ya las tiene conocidas Sí, ya... Ya tengo mi clientela, gracias Si está bien bendecido Pues yo a veces hago mi... Eso es $25 ¿$25? Sí Pero... Pero no es la ganancia completa No, porque hay... Eso es lo que a veces cuando yo hago la cuenta A veces eso me sale Pero... Tengo el que me pide enviado Entonces ahí es donde... Ahí está la ganancia Ajá, sí Lo que vaciamos es lo que queda de ganancia Ajá Pero después le... Pero si le pagan Ajá Sí, después llega Después llega Porque me imagino que usted invierte aquí Ya lo que... Después digamos que hace $25 Saca lo que ha gastado Y lo que le sobre la ganancia Sí, así es Ya lo que ganamos de más De lo que hemos invertido Es lo que se va sacando para la comida Vaya, una amiga suscriptora me decía Que cómo se hacía el proceso de las tortillas Yo creo que usted le puede explicar un poco el proceso Cómo es Cómo es Desde el principio cuando se cuece el maíz Sí Mire, el principio Cuando yo empecé a mi negocio propio Yo compré la roba de maíz Ajá La puse a cocer Ajá Y bueno, venía con la fe, verdad De que sí iba a vender A pesar de que era el primer día Fue el primer día Fue el primer día Fue el primer día Pero yo venía con la fe que sí iba a vender Pues lo puse a cocer Así que ya estaba cocido Como a las ocho y media Como a las ocho y media Me puse a lavarlo Y ya empezamos con mis hijos a salir para acá Al maíz se le echa cal, verdad Sí, se le pone cal al maízito Para que Me muele y salga la tortilla bien chelita Va De chancal Después lo lavan, verdad Sí Y lo llevan al molino Después traerlo al molino para molerlo, hacer la masa y empezar al movimiento de echar las tortillas Ya después del molino que lo muele es esto Es esa masa Es la masa que sale Es esa Después va este proceso Yo creo que ahí los amigos Una amiga me preguntaba ahí como se hacían las tortillas Y este es el proceso que lleva ¿Cuántas tortillas de esas da por 25 centavos? O sea por una cola 5 tortillas Son 20 tortillas por el dólar Bastante baratas porque hay partes que las dan a 4 por la cola A 4 por la cola Pero eso es bueno porque así gana clientela Y pues Puedes tener un negocio activo podemos decir Sí, así es Para algunos amigos que no la conocen Pues ella por favor va de la colonia de Los Patios La colonia de Los Patios Pues nosotros esperamos ir muy pronto allí Pues hay bastantes necesidades Y ella es una de las que habitan allí Pues yo creo que ella este negocio lo tiene Tal vez no porque le guste, verdad Pero la necesidad Por sacar la familia adelante Ella esta en este negocio ahora Son 3 niños ¿Cuántas? Cuántas Cuántas ¿Por aquí salen 3? La otra esta de mi madre Ah la otra La pequeñita La más tierna La más tierna Ah bueno Sí Pero lo bueno es que ellos ya están aquí para poder ayudarle a despachar Sí Jalarle leña Ellos no colaboran Eso está bueno Porque Pero usted si es rápida la verdad para tortillar porque yo creo que tiene una experiencia única Porque cada rato uno y uno y uno y uno y uno y una vella Sí estoy viendo porque iban a sacar tortillas porque cuando nos venimos pues no tenían ninguna idea Nada Y ahora es paquete hotel que tiene allí Claro despacho la vieweda también Sí un año de estar en esto va por eso es que puede hacer la tortilla rápido se mueve como dicen tiene chispa si la verdad se ve que es rápida todos los días todos los días solo cuando me enfermo porque últimamente he estado bien, busco a mi sobrina para que ella venga a torpear cuando yo no pueda se pierde la fientela y asi no se pierde porque ahi vamos siempre que cuando yo no puedo mire hijo salga a ayudarme y ahi esta ella ya casi esta terminando ya solo esta masa termina y ya solo esta y nos vamos a descansar un rato a la casa para empezar la jornada ya en la casa para nacer eso es lo bueno que ella va a descansar ya pero bastante cansada porque se levanta temprano para hacer algo para desayuno ajá y cocer el maíz ajá cocer el maíz luego venirse para acá llega digamos a la una o dos de la tarde a la casa ha preparado nuevamente para la cena y para el día siguiente y el maíz lo compra usted? si lo compro está comprando a 20 dólares el quintal a 20 dólares el quintal estamos hablando de 40 dólares el saco de 100 libras si de 100 libras bastante bueno uno vaya caro porque yo que cultivo el maíz se vende bien barato el maíz se vende bien barato ya los compradores lo revenden bastante caro si es la verdad hijo a ella pues como no le queda de otra tiene que comprar el maíz tiene que comprar el maíz le agradezco mucho el tiempo que nos haya brindado y también a todos los amigos que nos están viendo pues muchísimas gracias por estar viendo estos videos pues esta es la gente trabajadora de aquí es la gente trabajadora de campo y se ve que es una que se mueve y también disculpas allí por los ruidos de los carros pero estamos ubicados en la carretera en la carretera hacia Carasucia la echadura pues bastante por eso es que se escuchaba estos ruidos pero aquí pues creo espero que los hayan entendido un poquito así que muchísimas gracias le agradezco hasta el topo Ana 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 la agradezco y pues la verdad es familia niña es familia suya y fije don Ramon que se parece un poco y es familia se parece un poco también a mi abuela lipa si se parece y es familia de raíz podemos decir una familia raíz de la propia del palo porque si mi abuela es la familia de ella pues es bastante familia así que es bastante Ana por su tiempo y pues nosotros nos vamos a ir despidiendo y vamos a seguir pues más adelante vamos a aparecer en otro lugar gracias 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 por estar acompañando y nos vemos al próximo próximo